Gracias a la colaboración de expertos que han dedicado tiempo para explicarnos temas importantes y relevantes, hoy hablaremos de un cargo público del que casi no tenemos conocimiento de su función. Incluso los confundimos con el trabajo de los notarios públicos. El tema es el trabajo, conocer el trabajo del corredor público. El licenciado Marcelo Estrada nos explicará las diferencias entre un corredor público y un notario público, cómo se puede llegar a ser un corredor público. También nos hablará de las tendencias de la fe pública con las nuevas tecnologías y algunas variantes de este tema. Una vez más los invitamos a que se queden con nosotros, porque el acceso a la información es tu derecho. Yo soy Laura Marrero y les doy la bienvenida a un programa más de Tu Derecho. Bien amigos, ya estamos aquí para entrar en materia. Licenciado, bienvenido. Muchas gracias Laura por la invitación y a la Universidad de Monte Morelos. No, cómo no. Vamos entonces a entrar en materia acerca de los corredores públicos. Tengo entendido que usted es uno, así que quién mejor para que nos explique esto. ¿Cuáles son las funciones de un corredor público? Bueno, pues un corredor público básicamente es un especialista en derecho mercantil. Es el instrumento idóneo para poder auxiliar a los comerciantes en el desarrollo de sus actividades comerciales. A nosotros nos rige la Ley Federal de Corredoría Pública y su reglamento, que establece en el artículo sexto las facultades que tenemos. Una de las facultades es, somos fedatarios públicos de los comerciantes, al igual que un notario. Tenemos también fed pública. Somos peritos valuadores. También tenemos otra facultad que es la de mediadores. También somos árbitros y asesores jurídicos de los comerciantes. Todas estas actividades las desarrollamos dentro del ámbito del comercio exclusivamente. Ahora usted mencionó los notarios públicos. ¿Cuál es la diferencia? Porque a lo mejor puede haber algún tipo de confusión en cuanto a las funciones y demás. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un notario público y un corredor público? Bueno, de hecho es una pregunta muy interesante porque la gran mayoría de la gente o no conoce la figura del corredor o si la conoce, no sabe cuál es la diferencia con un notario público. Pues bueno, mira, una de las principales diferencias entre un notario público y un corredor público es que el notario público puede intervenir en escrituración de inmuebles. Él puede pedir escrituras e intervenir en compraventa de inmuebles. El corredor público, a pesar de que tenemos fe pública, tenemos prohibido intervenir en ese tipo de operaciones. También, otra de las grandes diferencias es que el corredor público tiene una patente y el notario público tiene una patente y el corredor público tiene una habilitación. Al corredor público la habilitación se le otorga el Poder Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Economía Federal y al notario público se le otorga el Ejecutivo Estatal, o sea, el gobernador del Estado que corresponda. Nosotros ambos podemos sacar copias certificadas de documentos con validez plena, nada más que el corredor público solamente puede expedir las copias certificadas de documentos mercantiles y el notario mercantiles o civiles, de cualquiera de esos dos. Nosotros estamos siempre supervisados por la Secretaría de Economía Federal y el notario, pues a través de la Secretaría Correspondiente Estatal. Básicamente serían uno de los grandes vertientes en cuanto a la diferencia de ambos. Ah, y uno muy importante que se me pasa, el corredor público es perito evaluador y el notario público no lo es. No lo es. No lo es. Está bien bueno aclarar esas diferencias para que nuestros amigos televidentes puedan saber a quién acudir en caso de cualquier situación. Claro, sí, porque por ejemplo, algunas veces cuando quieren constituir una sociedad, pues piensan siempre en el notario. Pero no, o sea, también existimos los corredores públicos. Claro que sí. Los corredores públicos también podemos constituir sociedades anónimas al igual que los notarios. Excelente. Vamos a hablar acerca de la fe pública en el segmento que viene a continuación, así que amigos, no se desparen. En nuestra página de Facebook, Patricia González pregunta, ¿qué debo hacer si mi CURP presenta errores? Nuestra abogada, la licenciada Rocío González, contesta. Si tu CURP tiene algún error o si tienes más de un CURP, solicita su corrección en el módulo de tu elección. El trámite es presencial y puede ser realizado por el titular, padre, madre, hijos o cónyuge, presentando el documento probatorio de identidad e identificación oficial con fotografía. Para los extranjeros solo puede ser realizado ante el Instituto Nacional de Migración. Si tienes alguna duda sobre asuntos legales, visita nuestra página. Amigos, ya estamos de regreso con el licenciado que damos pendiente en el segmento anterior para hablar acerca de la fe pública. ¿Cuáles son las tendencias relacionadas con las nuevas tecnologías? ¿Cómo vemos eso ahora? Pues realmente es un tema súper, súper interesante. A mí me apasiona bastante el tema de comercio electrónico como fedatario público que se especializa en comercio. Las tendencias dicen que todo lo que se pueda hacer digital, va a ser digital. ¿Qué no puede ser digital? No se me ocurre nada. Ahorita todo puede ser a través de la red. Ya puedes comprar, puedes pagar, hasta están las impresoras a 3D, ya puedes imprimir. O sea, no se me ocurre que no se pueda hacer ya. Entonces, la tendencia, pues la fe pública igual la está siguiendo. Te pongo dos ejemplos. Por ejemplo, ahorita hay una norma oficial mexicana que se está reformando, de hecho ya está modificada y apenas va a entrar en vigor, que habla sobre la digitalización de documentos. La digitalización de documentos no es algo nuevo. Sin embargo, antes esa norma establecía que se podían digitalizar los documentos para tener en formato, obviamente, digital, pero no hablaba sobre la destrucción del documento. Ok. Podían existir ambos. Exacto, existían ambos. Pero dices tú, ¿y entonces de qué me sirve? Si como quiera tengo que guardar el papel. Imagínate empresas grandísimas que tienen montones de papel y de antiguo, porque ahorita ya está la factura digital. Pero años atrás no existía, entonces tienen cantidad de papel que no te imaginas que les cuesta, pues tener el almacenaje, el mantenimiento y deja tú eso. Busquen por una factura de hace, no sé, 20 años, aviétate un clavado ahí y encuéntrala. Sí. O sea, es ineficiente, es sucio, es hasta peligroso, es un incendio, lo que tú quieras. Entonces, esta norma la modificaron de una forma bastante inteligente, creo yo, y ahora habla sobre la digitalización y habla, pero ahora sí habla sobre la destrucción del documento. Ok. Ahora sí, ya estamos hablando de algo realmente práctico, exactamente. Entonces, las empresas autorizadas para hacer esa digitalización estarían autorizadas por la ley para hacerlo y con plenos efectos legales va a tener ese documento. O sea, el papel, el digital va a ver lo mismo que el papel, nada más que ahí tiene una salvedad. Dice ahí que la digitalización no trae implícita la fe pública. Entonces, ahí es donde entramos nosotros los federatarios públicos. Ah, ok. Entonces, ok, tu empresa de digitalización siguió la norma oficial, perfecto. Entonces, aquí está tu documento digital y a través de un correo público o de un notario público, porque es a través de un federatario, le damos fe pública a ese instrumento. Entonces, ya ese instrumento es como una copa certificada, ya destruir el papel y ya todo va a estar en forma digital. Y más aún, o sea, todavía van a ser eficientes los procesos de las empresas, porque como digitalizaste, metes un OCR, que es un reconocimiento de texto, entonces vas a poder administrar toda esa documentación muchísimo más fácil. Ahora sí te voy a pedir que me busques el papel de hace 20 años. Ah, sí, claro que sí. Te metes en tu computador, aquí está, aquí está el papel. Y con plena validez. O llega una autoridad y te dice, ¿sabes qué? Muéstrame el contrato de X, ¿no? Entonces ya, ah, sí, claro, aquí está. Ah, pero es digital. Sí, pero nada más que está ante federatario público. Y aquí está. Entonces tiene plena validez legal. Excelente. Es una maravilla realmente. No, y este tema da para cortar y seguir extendiéndonos, pero el tiempo nos está premiando. Así que, amigos, ya regresamos para seguir desmenuzando este tema. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sabemos que lo que más te importa es el bienestar de tu familia. Por esto, hemos reunido diferentes expertos en medicina familiar, psicología, nutrición y actividad física. En cada capítulo, nos resolverán dudas y nos darán recomendaciones para tener un estilo de vida saludable. Porque la felicidad y la salud de la familia no se improvisan. Aprende con nosotros en Saber Vivir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nos queda todavía mucho por hablar, pero por lo menos vamos a tratar de hablar acerca de las obligaciones de los corredores públicos y cuáles serían entonces los ámbitos de competencia de estos. ¡Claro que sí! También tenemos la obligación de actuar solamente en cuestiones mercantiles, por todo lo que te he explicado ya. Tenemos la obligación de permitirle a la Secretaría de Economía que nos inspeccione. O sea, ellos son los que nos revisan. Hay obligación de eso. Y hay obligación de solamente expedir copias certificadas igual de documentos mercantiles. También no debemos de retrasar todos los trámites que estamos haciendo, siempre que se lo todo con celeridad. Y guardar el secreto profesional que es muy importante. Y en cuanto al ámbito de competencia, nosotros podemos actuar en fe pública solamente en el estado en que estamos habilitados. Por ejemplo, en mi caso, solamente puedo actuar con fe pública en Nuevo León. Sin embargo, mis actos pueden hacer referencia a actos celebrados en otro estado, pero tienen que ser solamente en Nuevo León. Y como perito evaluador, podemos actuar en toda la República Mexicana. Usted habló algo acerca de los tiempos, ¿no? Hacer sus acciones en tiempo. ¿Tienen algún tiempo específico ustedes para realizar sus operaciones? No, básicamente nosotros tenemos la obligación de hacer una cotización y obviamente darle una cotización de dinero y de tiempo. Entonces, pues si le estás diciendo dos semanas y tardas dos meses, pues estás retrasando el comercio. Acuérdate que somos los que tenemos que hacer que fluya el comercio. Entonces, si lo retrasamos de dos semanas a dos meses, pues no estamos ayudando el comercio en lo más mínimo. Exactamente. No son una ayuda para el pueblo. Exacto. ¿Cómo se logra hacer un corredor público? En breves palabras. Pues, en breves palabras, primero, tener muchas ganas. Ok. ¿Verdad? No es importante. Estudiar mucho porque es estudiar muchísimo. Yo, cuando presenté mi examen, jamás he estudiado tanto Derecho Mercantil como en esas ocasiones. Son dos exámenes. Un examen que es de opción múltiple, que nosotros decimos que es de confusión múltiple. Exacto. Muy complicado. Poca gente lo pasa. Aprobando ese examen ya es aspirante. Se solicita el examen definitivo. Se presenta el definitivo con tres sinodales. Si se pasa, felicidades. Ya eres corredor público. Excelente. Licenciado, muchas gracias por haber estado con nosotros y compartir toda esta información. Al contrario, muchas gracias a la universidad y qué bueno que tengan ese espacio disponible para que haya aprendizaje. Claro que sí. ¿Verdad? Para todos ustedes. Ese aprendizaje es para ustedes, amigos. Este programa lo hacemos por ustedes porque ustedes tienen derecho a la información. De esta manera nos despedimos y los esperamos en un próximo programa de Tu Derecho. Recuerda comunicarte a través del Facebook Tu Derecho y pide una cita con nuestros abogados de la Escuela de Derechos de la Universidad de Montemoreno. Hasta un próximo programa. ¡Gracias!